Comenzó el frío, ya se dejó sentir. La Dirección General de Protección Civil reportó aquí en León que se tuvo el registro de la primera helada de la temporada y también anunció que se avecinan días con temperaturas aún más bajas en algunas zonas de la ciudad, incluso por debajo de cero. El titular de la dependencia, Cresencio Sánchez Abundis, dijo que debido al frente frío número 14 la noche del martes para amanecer miércoles, la temperatura descendió hasta los 3 grados bajo cero en las zonas sur y poniente de la ciudad, donde se ubican comunidades como San Pedro del Monte o Santa Rosa, Plan de Ayala. El Sistema Meteorológico Nacional advierte que el invierno que está ya comenzando provocará temperaturas más bajas que el año pasado. Dijo que para esto el Gobierno Municipal ya condiciona el primer albergue en las instalaciones del DIF Nueva Candelaria. La capacidad de este recinto es para 110 personas. Otros serán habilitados conforme se requieran, de acuerdo a las palabras de Cresencio Sánchez. Personal de la Dirección de Protección Civil llevamos a cabo todos los días un recorrido por las noches con el fin de ubicar a las personas que tengan la necesidad de ser trasladados al albergue con todo gusto. Y obviamente nos auxiliamos con otras dependencias como Policía y Tránsito para estar monitoreando a esas personas. Ojalá y aprovecho el medio para comentarte que los vecinos o los ciudadanos también pueden hacer sus reportes a través del 066. Avísenos de esas personas que vean en la vía pública y que están pasándola muy mal con el frío.